Música 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 Y hasta el teatro de la mente Está vacío Aquí puedes romper tus planes Porque el mañana se ha fugado Y puedes dejar tus ideales Porque el vacío ilumina Lo único que hay Nada Hace 20 mil millones de años Que todo es igual El sistema solar es un campo de concentración Donde los planetas circulan atrapados Por los grilletes de sus órbitas Y el primer pez Fue un asesino en cuanto tuvo hambre Estás aquí Donde todo te resulta gratis Porque el sol se quema a sí mismo Como un bonzo que se suicida por tristeza Donde las sonrisas siempre terminan empuñaladas Donde la noche piadosa Deja corretear el misterio Hasta que la maldición del día la ilumina Con sus patrulleros Aquí Donde los locos han esposado esposas al esposo Donde han madreado hijos para padrearlos Donde envejecen niños para que adulteen Aquí En este colegio Donde le enseñan al ángel a leer y a escribir Las leyes que le prohíben volar Aquí amigos Donde compartimos lo que nos robamos Donde mendigamos lo que trabajamos Donde mentimos lo que ignoramos Aquí se escucha el tam-tam Hacia aquí venimos Donde no esperamos a nadie Ni nadie nos vendrá a buscar Aquí Donde cada uno de nosotros Puede ser el diamante más loco y brillante Que existe en el mundo Subió entre despedidas y desarraigos Subió como la abeja Que se deja llevar por el viento El arroyo abrió su piel Al bajar por la tarde Sobre su pelo Se adormeció el llanto Que la noche guarda entre sus senos En el campo surcado de diamantes Su fantasma cosechó recuerdos De pasiones perfumadas Mientras florecía la luna Sentí entre las hojas El crujido de la tierra Con su alma cansada de absorber la vida Y la memoria Siempre esa melancolía áspera De ocres y naranjas Siempre tierra Que se transforma En ceniza En nada Verano Y si un día me devora el verano Y descubro que detrás de la noche No hay ojos cerrados Ni brazos abiertos Ni hombres habitando cuerpos Ni mar que muerda la arena ¿Qué hacer con tanta nada? Aire Tu soplido envuelve los tiempos Rosando las piedras de la historia Te siento Te siento avivando el fuego Te siento avivando el fuego De los puños cerrados Que embriagan la lavanda Y viento Te vistes de olvido Desparramando papeles Como sueños que te siguen Hasta donde los perros Hasta donde los perros Se quejan de la lejanía Amanecer Y la luz brote entre la bruma Entibiando los nidos llenos de voces Y sube el vapor entre los árboles El silencio se convierte en murmullo Y el frío Que se va de pies descalzos Arrastra su orfandad Más allá de la sombra Agua Gotea el sol cuando amanece Dibujando horizontes sobre el agua Gotea luces El rocío contra el cielo Para reflejar el sol Como un espejo Que se abre Nieve Y se fuma Pero allí está tan real Como el sol Apenas se borronea Pero se agiganta Chorreando colores blancuzcos Hace estruendos Y enmudece Como los atardeceres En pinturas de calendario Se oculta del tiempo En algunas estaciones Arrastrándose en las piedras Entre el sol Reflejando el frío Palidece Mientras los copos siguen cayendo Y así Pasa lamiendo el gemido de los árboles Fuego Con sus dedos Desdibuje el aire Devorándose el oxígeno En su danza de colores Se quiebra Transformándose en estrellas Se enciende Y se sonroja Desgajando los velos Que desnudan la noche Cuando nos roza la piel Sentimos el mordisco De su aliento sagrado Mientras arde la luna En un bostezo de llamas Se libera el látido De nuestro ser Hacia lo primitivo Están de fantasmas Los caminos Tus besos se venden En portales oscuros Tus manos Erizan las estrellas Y das vueltas en mí Al otro lado de la mañana Pasado Una nube de grafito Tiñe las horas De tormenta Mis manos Descilan el tiempo Ahuyentando fantasmas Presente En estos días En los que el óxido del tiempo Empaña nuestras vidas En estos tiempos En los cuales da asco Hasta el latir de los relojes Encuentro la calma Robándote los sueños Incendiando nuestra noche José Luis Hace un momento Me comentaba que Anoche casi logró Escapar de su cuerpo Pero sobre el final El alma se le enredó En el corazón Oyó a la mente Y terminó suspendiendo La fuga Yo le pediría Como invitados Ya que él es el anfitrión Que antes de que la mañana Se haga insoportablemente luminosa Que nos bendiga De alguna manera Porque el anfitrión Es el que está detrás El que sabe lo que Cómo se transforman los elementos Para que muchos de nosotros Podamos alimentar El espíritu Él sabe lo que hay detrás Detrás de la noche Así que como anfitrión Y para ser sus dignos invitados Queremos escuchar Algunas de sus palabras Bueno En esta noche Empapada de magia En la cual estamos intentando Andar y desandar Los caminos Los caminos de la alquimia De palabras Que es Que es como esta música Que se escucha En el fondo Bien bajita Y que tiene Infinitas posibilidades Y vamos a intentar Quitar los velos Para dejar de estar Detrás de la noche Y para poder Mirar un montón De mensajes Que están ahí Que están al alcance De la mano Y que a veces Dejamos que se vayan Alguna vez Algún aburrido Dijo De que la literatura Servía para Entretenimiento Nada más inexacto Que eso La literatura No es un entretenimiento La literatura Es un camino Donde su propiedad sagrada Es la poesía Y la mayoría De los que estamos acá Sabemos que es así Pudiendo habitar La tierra Sagrada Vivimos Inmersos En lo profano Y eso es porque No hacemos sagrados En los lugares Y cualquier lugar Puede ser sagrado Y cualquier personaje Puede ser heroico Ese es el verdadero Mensaje De la literatura Ese es el camino Lo demás Lo del entretenimiento Eso es otra película Realmente les quiero agradecer Que estén acá En esta noche Y que hayan venido A la humilde presentación De este libro Y que se encuentren acá Compartiendo Juntos con nosotros A la luz De las velas Detrás de los velos Y bueno Como la palabra Es lo que más Nos acerca A la oración Entonces Celebremos la palabra Nada más A la humilde El vino en el corazón Y recibir el pan De las palabras Detrás de la noche No sé si volveremos En un ciclo segundo Como vuelven las cifras De una fracción periódica Pero sé que una oscura Rotación pitagórica Noche a noche Nos deja en un lugar Del mundo Detrás de la noche En la noche De todas las preguntas Caminar por las páginas De los sueños El vino en el corazón Y recibir el pan De las palabras Detrás de la noche Perdón Le dice la palabra La palabra Perdón Porque no sabré nombrar Perdón Le ha suplicado La palabra La palabra Piedad Por ser tan poca cosa Detrás de la noche Vino Tu cara estalla Te besa en colores Cuando galopa En la sangre Te besa en las orejas En las sienes Mientras te abraza fuerte Te revive Y te asesina Búsqueda Busco un árbol Sin caigas Que me devuelva La tierra Busco un lugar En tu silencio Para perderme Busco una grieta En la noche Para poder ser otro Cuando me encuentro Sacrificio Si liberas el pulso Que mi pecho guarda Y modelas con tu aliento El cáliz de mi cuerpo Serás el cordero En el ritual Como un baño de fuego Entre mareas de lava y sal Convulsionas la luna Que ruge Apuñalando el cielo Luego El silencio Desnudez Si abro las manos Se desborda el vacío Más allá de la piel No queda en mi palabra Voy cubriendo mi desnudez Con tantas horas muertas Como un astro opaco Me enciendo de barro Y me ensucio de nostalgia Hoy te mate Tu recuerdo ha muerto La tierra prometida Se ha erosionado Y vuela detrás del viento Fijo la vista En tu foto Mientras las horas caen Mis ojos ciegos De tanto escarbar En tus cabellos Me detengo Escribo la palabra Desierto Doy vueltas Busco en el cielo Estrellado Un rostro Un nombre Sueños Mi vida Es solo un hecho fortuito Es el horrible interior Que me moja En un sumo de llamas Es la melancolía De un violín Compitiendo con un televisor Es un bosque de cruces Clavadas en voz Pero ya te mate Estabas lejos Como el sol Ardiente Busqué tu desnudez En mi almohada En esta estepa De voces Y vocablos Te maté Y esa es mi felicidad Jóvenes mueren Los que eligen Los demonios Hace años Que estoy muerto Y aún respiro He visto miserias Melancolía Felicidad Me he emocionado Con alguien Que dijo unos versos Después Escupí sobre esas palabras He compartido Momentos agradables Con gente Que después Por monedas Nos arrancaron los ojos He naufragado Por calles Sin final He partido Mi cara Para no ser el mismo He comido Tus ojos En una mirada He silenciado Tardes Y ahogado Noches He fusilado Tu imagen Contra el paredón De mi tórax He mirado Atardeceres Plasmados Por un pintor He crucificado Lunas En noches Insomnios Pero hoy Te maté Quizás Estés dormida Corriéndote Del invierno Perdiéndote En otra sonrisa Y en otros Torsos Doy unas vueltas La calle está vacía Los autos Mis pensamientos Se suceden Todo sucede La lluvia Lava no sé qué tiempo Qué nostalgia Hoy Te maté Y me siento vacío Hace 18.000 años En un lugar Como este Quizás sea este Nuestros pueblos originarios Mal llamados Aborígenes Vivían Como nosotros A orillas De un río Esto pasó Y es una historia Que se ha transmitido Por vía oral No ha sido rescatado Por la escritura Lo cierto Es que A este pueblo Le pasó algo particular Resulta Que se les había muerto Su jefe Y el consejo De ancianos Se había reunido Para Elegir Quién iba a ser El nuevo jefe Tres días Y tres noches Tenían que esperar Para decidir Quién iba a ser Lo cierto Que en el transcurso De este tiempo Se viene una gran tormenta Llovió tanto Y tan intensamente Que los ríos Comenzaron a desbordarse Y comenzaron A devorarse todo Lo cierto Que con el transcurso Del tiempo Comenzó A salir nuevamente El sol Y este consejo De ancianos Salió a recorrer La playa Para ver Qué tanto daño Había producido Toda esta agua Y se encontraron Con que la playa Estaba sembrada De peces Les llamó la atención Que había dos siluetas Se acercaron A la primera Que estaba Arrodillada Ante un gran surubí Y llorando Miró a los ancianos Y le dijo Pero cómo es posible Que tengamos Que nos pase Todo esto Que encima De que se nos muere Nuestro jefe Toda esta agua Mata toda esta comida Que es Todo nuestro fruto Por lo cual Podemos vivir El consejo De ancianos Sin pronunciar Sin pronunciar Una palabra Observaba Lo llamativo De la otra silueta Una silueta Que se movía Como si estuviese Danzando De una manera Rítmica De una manera Armoniosa Se le acercan Y se dan cuenta De que esta silueta Lo que hacía Era tomar peces Y los volvía Al agua Entonces los ancianos Lo miraron Y le dijeron Pero no te parece Que antes De que recuperes Unos cuantos peces Ya se habrán muerto La mayoría Y esta silueta Casi Sin detenerse Se paró Frente a un gran dorado Lo tomó A manera de abrazo Porque era tan grande Como él Caminó hacia el río Y cuando Cuando el dorado Comenzó a moverse Dijo Para la vida De este pez Ya no va a ser lo mismo Es desde ahí Que muchas veces Nos parece Que la realidad Es un río Que todo lo devora Y donde muchas veces Los que tienen Que tomar las decisiones Ese consejo De ancianos Tal vez no se toman El verdadero tiempo Que se tienen que tomar Pero lo cierto Es que también Podemos tomar Dos actitudes Las de las dos siluetas Yo quisiera rescatar La última De las siluetas Y considerar Que José Luis Nos está mostrando De que una manera Armoniosa Más allá de que las palabras Se hayan desjerarquizado De tal forma Que se hayan desvalorizado Y que muchos Que piensen Que por ahí Antes de salvar Unas cuantas palabras La mayoría La mayoría ya estarán muertas Creo que él En esto está demostrando Que para la vida De estas palabras Ya no va a ser lo mismo Vamos a ver Gracias por ver el video Gracias por ver el video Espero que todas estas palabras Hayan sido útiles Y que sobre todo Hayan sido motivadoras Para ustedes ¿No? Y todo esto se dijo Porque es necesario Y es inevitable Que les digamos Todas estas cosas Porque siempre damos Como sobreentendido Y así es como nos va En la vida Por dar Por sobreentendido Un montón de cosas Así es como nos va Bueno Ojalá que Que en el transcurso De esta noche Encontremos cosas apropiadas Cada uno Para lo que vino a buscar Y Celebremos la palabra Que en su bebé Que en su bebé Esa es la victoria De esta noche Y es la victoria Que en su bebé Gracias. 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 ¡Bravo! 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 Gracias. 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 Y los muchachos se hacen los giles, se acabaron los regalos que te adoran y los que te adoran, hoy te elaboran de conversaciones, te dan amor y amor y te tienen sin morfar y te dicen que quererte, quererte y no forman, los vestidos no los ves, una larga no obligas. Y en llegar al fin de mes, de cabeza te clava, los muchachos con la cristiana embravecía se han embravecido, un mormoagán para marido, mucho gusto, mucha pinta, mucho pirotaito, mucho pirotaito, pero no quieren entrar en acción. Hoy los muchachos muy finos y atentos, trabajan como cuentos a la pompadosa, te ofrecen todo su fortuna y el sol de luna y se va centrando, largan mirando, mirando falso. Los amores con la crisis es tan difícil, tan difícil, jamás de los muchachos se hacen los giles, se acabaron los regalos que te adoran y los que te adoran, hoy te elaboran de conversaciones. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Aplausos! 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 Un caosal de siglos volviendo a mí A locura sobre el signo del marco de mí Se ha perdido mi corazón Se ha perdido mi huella en su mar Veo un perro ladrando a la luna Como una figura que recuerda a mí Veo más, veo que no perdió Veo más, veo que se perdió Cuando te vi